Este tema va para todos los vagos del mundo, o sea que no les gustan trabajar Que no soy yo, si, Nelson de la Olla, original sin copia Ahí viene el vago, ahí viene el vago, el que no trabaja, el que no hace nada Ahí viene el vago, ahí viene el vago, el que no da un golpe, ni en defensa propia O frecome, y en Santo Domingo le llaman jaragán Más jaragán que un cricio Ahí viene el vago, ahí viene el vago, el que no trabaja, el que no hace nada Ahí viene el vago, ahí viene el vago, el que todo el tiempo vive de cuentos O frecome, ese hombre tan vago, que soñó que estaba trabajando Y amaneció cansado, barbarazo Este es un bagazo, y no de caña Bueno, y para todos los vagos del mundo, vamos a leer los diez mandamientos del vago Uno, se nace cansado y se vive pa' descansar Amas tu cama, amas tu cama como a ti mismo Si ves a alguien descansar, dale ayuda Cuatro, descansa de día para que pueda dormir de noche Cinco, el trabajo es sagrado, no lo toques Seis, lo que pueda hacer mañana, no lo haga hoy Trabaja poco, lo que tú vas a hacer, que lo haga otro Ocho, nunca nadie ha muerto por descansar Nueve, si tienes ganas de trabajar, siéntate y espera que se te pase Y si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos No hay cosa que dure más que un vago Nunca he visto un velorio de vago Lo que siempre hay es mucho vago en un velorio La banda chula Más haracán que la quijaria arriba Ahora el vago se fue de viaje Pa' Trinidad Tobago Que tiene mambo Vamos a ver si el tigre que mandica la chiva Estoy cansado